Esto no lo puedo decir, ¿sabes? Así que voy a aprovechar simplemente para darle las gracias por todo lo que ha hecho con la comunidad de WordPress y por todo lo que sigue haciendo. Con vosotros, Fernando Tellado. Gracias. Bueno, muchas gracias por estar aquí. De verdad, por tener una competencia muy dura hoy y dudaba si estaríamos viendo aquí o al otro Fernando, que está en la otra sala. Bueno, lo primero, como os digo, gracias por dedicarnos este ratito y para hablar de esta cosa tan poco popular como es la seguridad de WordPress, que es de lo que hablamos ahí. Parado un poco con esto del storytelling, pues decir, bueno, pues cómo no podemos ligar con algo que se nos quede. A ver, yo muchas veces digo que, bueno, muchas veces no siempre digo que a un evento de este tipo no se viene a aprender. Se viene a tomar ideas, a coger conceptos, este tipo de cosas. Y es muy difícil que lo que cuentas en 20 minutos, media hora, se le quede a todo el mundo todo lo que estás contando. Entonces, bueno, pues yo por lo menos mi objetivo siempre es que se le quede con una cosa que saquéis de aquí, que os valga para vuestro trabajo, vuestra vida, pues me parece más que suficiente. Tanto si es una enseñanza sobre WordPress, como si es una enseñanza de vida. Me da un poco lo mismo. Con lo cual, muchas veces, esto del storytelling me viene bien también para enfocar nuestro diario, como gente que se dedica a Internet, pues desde el punto de vista un poco diferente, pues estudiando la vida de otras personas, como en este caso, Leónidas. Bueno, vamos a ver si vamos a ir. Alerta, spoiler. La historia que voy a contar acaba mal, ¿vale? Para que no haya decepciones, que sepáis que esto bien no acaba. ¿Alguien no ha visto la película de 300? ¿Vale? ¿Alguien no conoce la historia de las termópilas? En otro punto la conoce, ¿no? Con lo cual, yo creo que nadie se va a llevar a sorpresa de lo que va a pasar. Bien. La cosa acaba mal, pero antes de empezar, me gustaría hacer una reflexión, ¿vale? Porque vamos a hablar de lo que yo considero son los siete errores de Leónidas, ¿vale? Desde que comete Leónidas se pueden ver un poco en la película, se puede ver también leyendo la historia. Pero antes de meternos en ello, en vez de hacer un poco sangre de este personaje, tenemos que hacernos primero ser conscientes de que es un personaje fruto de su época. ¿Entendéis lo que pasa? O sea, ahora mismo hay aquí un montón de gente de distintas generaciones, ¿no? Generaciones Z, Y, X, millennials, de todos, fucking funcionarios, un poco de todo, ¿no? También le pasaba a Leónidas. O sea, si habéis visto la película, conocéis un poco la historia de los espartanos, sabéis que esta era gente que tenía una vida muy dura, que desde pequeño estaban influenciados socialmente para dar un muy alto rendimiento, ¿vale? Dar muy alto rendimiento, tener un cuerpo preparado para la lucha, desde pequeños los enseñaban, pues eso, incluso a contener el vómito en las situaciones difíciles, para evitar ser detectados por los animales, luchar contra las adversidades, aguantar el frío, aguantar el calor. O sea, ser un fucking máquina, ¿no? Como nos venden ahora mismo. Entonces, era un poco fruto de su época. Y cuando veamos ahora algún tiktoker de estos por ahí venirse arriba, pensar que podría ser el Leónidas de nuestro tiempo. ¿Vale? No ser muy duros con él. No ser muy duros con él. Veo que tengo público que va a estar de acuerdo con ello. Entonces, bueno, ser un poco condescendientes con Leónidas y sabiendo eso, ¿no? Que es un poco fruto de su época también, como somos nosotros fruto de nuestra época. Ahora, el primer error, el exceso de confianza. Si conocéis un poco la historia, hay un mensajero del rey Jerjes que le va a avisar de lo que va a pasar. Y es más, le dice lo que va a pasar. Y si conocéis un poco la historia, encima no le miente, porque pasó exactamente todo lo que dijo que iba a pasar. A pesar de la épica de la película y todo este tipo de cosas, en el fondo, luego durante muchos años, siguió pasando lo que le dijo que iba a pasar. Que iban a esquilmar sus campos, violar a sus mujeres y matar a sus hijos. Todo eso pasó. No hizo caso a ese aviso amistoso por parte del mensajero y tiró por la calle del medio. Este es lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar en la seguridad de aquello que tenemos que proteger. En el caso del rey Leónidas, su pueblo. En el caso de nosotros, reyes y reinas de nuestras webs, de nuestros protegidos, que son nuestros sitios web. Entonces, hay una manera de evitar este exceso de confianza, que es vigilarlo todo. Tenemos que ser conocidores. La parte más difícil de la seguridad siempre es el conocimiento sobre seguridad. Hay que formarse en seguridad. Y, si no podemos llegar a todo, pues tener una persona que esté formada en ciberseguridad. Y, si no, servirnos de alertas de empresas especializadas en ciberseguridad. En el caso de WordPress, lo tenemos bastante fácil. Hay empresas como PatchStack, que tienen un sistema de alertas de monitorización, que son demasiado exhaustivos, por decirlo de alguna manera. Son demasiado puntillosos. Es verdad que a veces avisan de posibles vulnerabilidades que no son tanto, pero sí que es verdad tenerlos en cuenta. En el tema de la seguridad, siempre más es menos. Más vale pecar siempre por exceso que por defecto. Entonces, muy recomendable es que tengamos este tipo de alertas. Yo lo recomiendo, se llama PatchStack. Y cada vez más servicios, dependen de ello. Últimamente estamos viendo una hemorragia de actualizaciones de plugins por culpa de esta gente. O gracias a esta gente, según lo queramos ver. Entonces, bueno, es un poco pesado, es un poco petardo. A los clientes muchas veces les raya esto de tener que hacer tantas actualizaciones, pero más vale por de más que por de menos. Yo, por ejemplo, en el caso de las webs que hacemos mantenimiento, que llevamos webs, utilizamos esto del Manage WP, no sé si lo conocéis, es un servicio para llevar muchas webs, para hacer login en muchas webs, parecido a lo que hace la gente de modular, muy parecido. Y tiene uno de los sistemas que tiene, son de monitorización de seguridad. Este monitoriza dos cosas. Uno, utiliza el PatchStack este para analizar cualquier alerta de seguridad sobre plugins, temas, WordPress, etc. y luego además tiene un servicio de monitorización de esto del WebTrust que mediante 10 herramientas te analiza las webs, lo puedes programar para que todos los días te analice tu web. Esto lo hace el Manage WP, además la versión gratuita te lo hace también. Y puedes analizar la seguridad de vuestra web de manera gratuita y te pasa el PassStack todos los días y también te hace el WebTrust que te analiza, por ejemplo, en el sistema de Google Save Browsing, lo que te avisa en la Ser Console de si tu web tiene algún tipo de malware. Esto ya es detección. Lo que ninguno de estos sistemas hace es arreglarte la web si está infectada, pero por lo menos te avisa si está infectada en el mismo momento que se infecta y ese es el primer paso para arreglar los problemas. Con lo cual podemos estar informados y no tener ese exceso de confianza y decir, bueno, pues mientras nada me avise pues hay tiro. Yo también me gusta trabajar con hosting de confianza, o sea, tener hosting que tengan cortafuegos, que tengan firewalls, que os avisen de las cosas, ¿vale? Porque yo también muchas veces en la primera medida de seguridad que tomamos muchas veces es coger a la web y migrarla. Si estás en un hosting que no te ha avisado de nada, llevas un mes infectado y te enteras ahora, pues hay mucha gente que ha cometido errores, mucha gente y tu hosting uno de ellos, ¿vale? Bueno, las cookies de sesión. Esto es algo que la gente desconoce bastante. ¿Sabéis que cuando accedemos a una web hay una cookie que se guarda con la sesión de cada uno de los usuarios en el navegador? Sabemos que ahora mismo vivimos en un mundo de cookies, ¿no? Esto de las alertas de cookies. Los navegadores se han hecho expertos y los scripts se han hecho expertos en leer cookies. Entonces, las cookies de nuestra sesión con las que accedemos a nuestras webs también se guardan igual. O sea, igual que la cookie de remarketing o la cookie de privacidad y la cookie de publicidad que se guarda en nuestro navegador, en nuestro ordenador, la cookie de sesión también se guarda en nuestro ordenador. Y entonces, hay muchos bots y scripts que son capaces de leer estas cookies de sesión. Entonces, es algo que casi nadie somos conscientes. Yo escribí hace poco acerca de ello en el blog porque yo tampoco era muy consciente de ello. Y es muy importante vigilar estas cookies de sesión porque no somos conscientes de su duración. Entonces, ¿son necesarias? Pues claro, son necesarias. No vamos a estar trabajando en nuestra web y cada cinco minutos que nos echen de la web para tener que volver a entrar para poder volver, por ejemplo, a guardar una página que estamos actualizando o una entrada del blog que estamos creando o lo que sea. Son necesarias las cookies de sesión para mantenernos dentro de la sesión. Pero tenemos que aprender a limitarlas al máximo posible. Las cookies de sesión, dentro de lo posible. ¿Maneras de controlarlo? La mejor manera es utilizar algún sistema de doble verificación en el acceso. Nos tenemos que empezar a acostumbrar desde ya a eso tan molesto de tener que hacer una doble verificación bien sea con el teléfono móvil, con un email, con lo que sea, para poder acceder a nuestra web. Mantiene la cookie de sesión pero por lo menos cualquier login, cualquier acceso a nuestra web va a requerir una doble verificación. ¿Qué se dice? Bueno, una cosa que sabemos que es nuestro usuario y contraseña y una cosa que tenemos. ¿Qué es lo que tenemos? Pues un móvil conectado a la aplicación móvil con el que accedemos a nuestra web. Es molesto, sí, tienes que tardar más en acceder todos los días a tu web, pero es una medida de seguridad básica y fundamental. A mí me ha costado muchos años adaptarme pero por fin a día de hoy puedo decir que en todas mis webs entro con doble verificación y vivo mucho más tranquilo desde entonces. Y no me ha vuelto a pasar nunca nada, ni a mí ni a ninguno de mis clientes que lo utilicen. ¿Vale? Y luego, quitar los recuérdame. Sabéis que todos los logins de WordPress tienen una casilla recuérdame, que lo que hace es que la sesión en vez de durar el día hasta que cierras el navegador te dura 15 días. Peligro mortal. O sea, olvidaros de esa casilla. Voy a dejar aquí unos códigos pero están todos en el blog, en Ayuda WordPress para ocultar estas casillas. Ocultarlas, quitarlas de en medio. No dejéis que en los navegadores, en las sesiones de los usuarios haya una cookie de sesión que dure 15 días y que cualquiera se la pueda leer y utilizarla para entrar con ese usuario. Menos si es un gestor de vuestra tienda, es un cliente vuestro que tiene permiso el administrador. Los recuérdame son un peligro mortal a día de hoy. O sea, evitarlos. Acostumbrar a la gente a la doble verificación y la doble verificación sustituye la cookie en ese caso. ¿Vale? Y las casillas de recuérdame vosotros mismas no lo uséis y a los clientes si podéis y lo quitáis. Es que todos los días tengo que meter un sal y contraseña y es por tu bien. O sea, que todos los días cuando entres y sales por la puerta de tu casa tienes que meter y sacar la llave. Sí. ¿A qué no la dejas abierta porque es un rollo? No. Pues esto es lo mismo. ¿No? Es que muchas veces nos ponemos estupendos con cosas que no van a ningún lado. O sea, solo tienes que teclear y se acuerda el navegador y todo. O sea, vamos. No, es que sale el cuadrado de casa, es que cerrar la puerta... Pues mira. ¿Vale? Bueno. Ahí va. Se ha dejado la puerta abierta. ¿Y qué hacemos con esto? Bueno, no tengo televisión de plasma y él sí. ¡Qué maravilla! Bueno, los ataques de estos de dedos, los ataques de no protegerse de ataques de fuerza bruta o de ataques masivos, etcétera. Esto es realmente sencillo, o sea, realmente sencillo. Nos va a ocurrir pocas veces en nuestra web, o sea, a ver, Leónidas no era consciente de a la que se enfrentaba cuando se enfrentó al ejército de Jerjes, o sea, era el ejército mayor del mundo, eran millones de esclavos, casi todos, pero bueno, esclavos robados, pero soldados. Es prácticamente imposible evitarlo. Cuando te hacen un ataque de esto, de denegación de servicio, o sea, no sé cuántos bots chinos se empeñan en tirarte abajo la web, te la van a tirar. Te la van a tirar. Lo más que puedes hacer es enterarte y protegerte dentro de una justa medida. ¿Se pueden parar ataques de dos? Todos se pueden. El conocer la técnica es muy interesante, por ejemplo, para protegerse ya no de ataques de denegación de servicio, sino, por ejemplo, de picos de tráfico. Nosotros, por ejemplo, entre los clientes que tenemos, tenemos alguno que sale de vez en cuando en programas de televisión. Y cada vez que sale en programas de televisión en directo, comenta su web. Y comenta su web que su web normalmente la tenemos en un plan compartido de hostis, de estos de que van en cuatro perras. Que pagas cuatro euros al mes y cosas así. Porque normalmente le llega, le basta y le sobra, como a la mayoría de nuestras webs. Nos basta y nos sobra con cualquier hosting compartido. Ninguno tenemos aquí el tráfico de Bello C. Las cosas como son, ¿vale? Normalmente no lo tenemos. Entonces, la mayoría nos vale con un hosting compartido. Dices, ¿y el día que salgo en Masterchef? Oye, contrátame el cloud más gordo que hay porque ese día me tiran la web. Y, hombre, no vas a estar pagando 300 euros todos los meses porque salgas un día al año en Masterchef. ¿Vale? O en un programa de Alarosa que pueden pasar estas cosas. Entonces, puedes considerar un pico de tráfico como un ataque de denegación de servicio y protegerte sobre ello. ¿Vale? Nuevamente, cuando tengas un ataque de este tipo, casi lo más efectivo es CloudFare. CloudFare es un servicio totalmente gratuito que tiene un servicio dentro de la parte de seguridad que es que estoy bajo ataque y cuando lo activas lo único que haces no sé si tengo la captura por aquí es el modo Under Attack lo activas es muy fácil y lo único que haces es una especie de verificación por Javascript de que la persona que está visitando la web es un usuario legítimo por decirlo de alguna manera. Es un usuario normal. Eso, que no es un robot. Pero no hace falta ni siquiera marcar que eres un robot o que no lo eres. Lo hace automáticamente. Entonces, el marca, manda, hace una pequeña espera en la visita del usuario totalmente transparente que es enseguida. Hay muchos usuarios que ni se dan cuenta de esa prepantalla negra que sale ahí de CloudFare. Y vamos, cualquier hosting te aguanta con esto, te aguanta cualquier pico por grande que sea. Nosotros no hemos tenido que cambiar de hosting a estos clientes nunca gracias a esto del Under Attack. Si tienes un ataque de negación de servicio el problema suele ser cuando hablas con tu hosting que te va a decir bueno, pues bloquea las IPs. Te están atacando desde IP chinas. Bloquealas. No tienes tiempo. O sea, muchas veces hasta te han tirado el panel. No puedes ni acceder al panel porque te han tirado todos los recursos. De momento, si tienes el CloudFare por delante yo muchas veces activo el CloudFare solamente para esto. Para tenerlo, para en caso de necesidad. Por la capa de seguridad adicional que le metes a tus webs. Encima es gratis. O sea, no sé. Como explicaroslo. ¿Vale? Yo soy muy de las cosas gratis. Los autónomos somos así. Gente rácana y ahorrativa. Y si encima es gratis y funciona bien, pues ¿para qué vamos a discutir? Bueno, a lo que voy. El ataque de agregación de servicios. Porque sí, luego podemos bloquear tráfico. Podemos bloquear tráfico por países, por IPs, por un montón de cosas. Pero todo eso ya es a posteriori. Para evitar que tener que hacerlo si ya sabemos que nosotros no tenemos tráfico normalmente de yo que sé, de Lituania y de repente tenemos picos de tráfico de Lituania, pues vamos a bloquear el país entero de Lituania y que los lituanos que se queden sin ver mi web, pues ¿qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer? ¿No me compran nada? Pues ya está, pues peor para ellos. Bueno, no tener un buen cortafuegos. Esto del cortafuegos es como el último punto que vamos a ver. Esto, pues son los padres. Todo el mundo sabe que hay que tenerlo, pero nadie lo tiene. El mejor cortafuegos que hay es el que no sabemos, el que no conocemos. Que suele ser el que te ponga o bien tu CDN, el CloudFare, o tu hosting. Son los mejores. O sea, siempre cuando contratéis un hosting fijaros que os tengan un buen cortafuegos. Y que esté adaptado a WordPress. Que conozca cuáles son las reglas del funcionamiento de WordPress. Funciona en base a peticiones POS, a peticiones GET. No me voy a meter en ello, ¿vale? Pero que sepáis que tiene que estar adaptado a la manera en cómo gestiona el tráfico una web WordPress. Y un hosting adaptado y especializado en WordPress debería tener un cortafuegos que funcione para proteger el tráfico de WordPress. ¿Vale? Entonces, manera de hacerlo. Hay un firewall que yo utilizo mucho que se llama el 7G, que es gratis, es un firewall de aplicación para reforzarlo. Y eso lo buscáis. Buscáis firewall 7G o cortafuegos 7G. Es un archivo de texto que te lo bajas, copia, pegas, en el h te haces y te protege, yo qué sé, del 90% de los bots que hay en Internet. Y eso ya te está quedando tráfico basura. Te protege del 95% de los comentarios spam que te meten desde Internet. Y eso te quita mucha porquería de la base de datos. Y te quita mucho tráfico que no vale para nada. ¿De acuerdo? Y de muchos intentos de inyecciones y de protección de archivos y demás. Y luego las cabeceras de seguridad. Las cabeceras de seguridad no sé si sabéis, son una serie de etiquetas HTML, las cabeceras de seguridad HTTP que se llaman, que son, hay una serie de protocolos, o sea, los navegadores con los que visitan nuestras webs tienen una serie de protocolos de funcionamiento, de cómo leen las webs, de cómo tienen que entenderlas, de cómo aplican las normas de navegación o de visualización de las webs. Entonces nosotros, desde nuestra web, le podemos decir a los navegadores cómo tienen que funcionar de manera segura. Entonces, con las cabeceras de seguridad HTTP le mandamos como desde nuestra web órdenes a los navegadores de nuestros visitantes para que funcionen de determinadas maneras. Por ejemplo, podemos forzar a que los navegadores de los usuarios que nos visitan solamente abran nuestra página si está detrás de un certificado SSL. Forzar a que solamente se vea nuestra página en modo seguro. No sé si os ha pasado alguna vez cuando esto lo podéis activar desde el navegador o nosotros lo podemos forzar desde nuestra configuración de nuestra web para que no podamos hacer la excepción. Sabéis que cuando visitáis una página que te dice esta URL no es segura. ¿Quieres añadir una excepción? Pues desde el navegador tú puedes configurarlo para que no se puedan añadir excepciones pero podemos forzarlo también desde nuestra web para que nuestra web no se pueda hacer excepciones a ese. Es una de las cabeceras de seguridad, la HSTS. ¿Vale? Entonces, hay una serie de normas de seguridad que nosotros podemos forzar en los navegadores de aquellos que nos visitan para que nuestra web sea más segura. Lo digo, pues si nunca os han explicado esto en las cabeceras de seguridad básicamente viene a ser esto. ¿Vale? Pues es interesante y es un copiar y pegar. ¿Vale? Y luego podemos también Claufer también tiene muy buen cortafuegos y yo os digo, yo solamente por esto y porque es gratis lo casi todo lo meto en todas las webs el Claufer. Es una gloria bendita. Dejar abandonado el backend, el admin. Nos centramos mucho en los ataques que nos vienen de frente pero los ataques vienen por atrás. ¿Cómo tenemos a salvo nuestra retaguardia? Hay que proteger la retaguardia aunque sea con cariño. ¿Vale? Vale, la verificación de dos factores. O sea, acostumbraros ya. Meterla ya. No os preocupéis, por ejemplo, es que tengo, Fernando, es que tengo una conversión electrónica y resulta que en el e-commerce ¿cómo le hacen ya a los clientes que metan la doble verificación? Bueno, no es obligatorio. Es especialmente importante donde hay usuarios que tienen un acceso sensible. Administradores, editores, perfil de gestión, gestor de tienda. Esos perfiles son los sensibles, los que pueden hacer cosas una vez que entran. Un perfil de cliente que normalmente no tiene ni acceso al backend no le vas a forzar en la doble verificación. Pero también incluso lo podrías poner como valor añadido. ¿Vale? O sea, en un banco lo vemos como un valor añadido aunque nos moleste el que tenga la doble verificación. ¿Nos sentimos más seguros cuando el banco tiene doble verificación que cuando no la tiene? Con poco a poco en el tiempo nos vamos acostumbrando a que sí, a que es mejor. Pues en un momento dado podemos aplicarlo como un valor añadido a nuestra tienda. Tendré que estar segura que toda transacción te va a pedir la doble verificación. No, yo en principio no lo recomiendo. A priori, pero por tema de usabilidad. Pero a medio plazo puede llegar a ser un valor diferencial. Quizá Pablo tenga estudios ya sobre estas cosas, ¿no? Eso, ¿no? Sobre el embudo de ventas y este tipo de cosas cuando metes a cosas estas. Y bueno, y luego puedes protegerlo. El admin siempre lo puedes proteger por IPs. Hay normas muy sencillas que puedes meter en el archivo HTACES que es como la madre del cordero para todas nuestras webs. Y puedes protegerlo en base de decir, oye, ¿con qué IPs? Desde qué IPs se puede acceder al admin o no se puede acceder. Normalmente al admin tiene que acceder muy poca gente. Al admin de una web. O el equipo de contenidos para escribir posts y va a tener un perfil de autor o de contributor o de colaborador. Y nosotros, cuando vayamos a actualizar cosas y si utilizamos gestores tipo el modular de S o el manas WP y demás, ni siquiera tenemos que acceder. O sea, la aplicación se comunica mediante API directamente y todo lo que tenga que hacer lo hace automáticamente. ¿Vale? No sé si tengo alguien que me dice de la hora. ¿Qué tal vamos? ¿Eh? ¿Un minutito? Ahí estamos. F-Altes. El hombre, guapo no era, pero sincero lo era. ¿Vale? El malware y los trollianos. ¿Vale? Esto del malware. Bueno. Las actualizaciones. Esto, con esto podemos forzar todas las actualizaciones de WordPress. De plugin, las menores, todo. ¿Qué es mejor? ¿Hay alguien por aquí que le tenga todavía yuyo las actualizaciones estas menores que hace WordPress que las hace solito? No. ¿Todos las tenéis todas puestas en automático? Las de los plugins, todas. Las de los clientes también no, ¿no? ¿Y las de Chrome? ¿Las tenéis en automático? ¿Las del navegador? Sí. No lo sabéis, pero sí. Se actualiza solo. ¿A qué hace años que nos pide que se actualice Chrome? No, no tenéis de preguntas. Se actualiza solo. Y pasan cosas. A ver, con las webs, claro, a ver, pueden pasar cosas. Pueden pasar cosas. Es verdad que se pueden romper. Con el tiempo vas aprendiendo qué plugins son de confianza y cuáles no son de confianza. Cada vez hay menos plugins y son de confianza que den problemas en las actualizaciones. Y los problemas en las actualizaciones, lo bueno es que WordPress, de hecho, últimamente ha incorporado un sistema que le llaman de rollback, que cuando tiene un error en una actualización vuelve atrás. De hecho, la próxima versión de WordPress que va a salir, la 6.4, toca la 6.6, me parece que es la 6.7, van a mejorar ese sistema de manera que si hay cualquier fallo en la actualización automática de un plugin de un tema, va a volver automáticamente a la versión anterior. Lo va a detectar y va a volver a la versión anterior. Esto hasta ahora necesitamos herramientas externas para hacerlo. Actualmente, lo va a hacer WordPress solo, con lo cual, siempre va a ser mejor tener un WordPress totalmente actualizado con el riesgo de pequeños fallos que WordPress en muchos casos va a detectar y va a volver a la versión anterior y vamos a poder solucionar o solventar a que nos hackeen la web entera. O sea, yo prefiero que me llame una mañana un cliente que me diga oye, ¿qué has actualizado? Digo, ¿por qué? No, es que se me ha ido el botón este azul que antes era azul se me ha colocado después del botón de pago no sé qué, no sé cuántos. Digo, vale, no te preocupes, todo eso tiene arreglo. Lo que no tiene arreglo es que te entre un hacker y tengas que cerrar la web durante todas las navidades. Eso no tiene arreglo. Y yo, como a algunos les ha pasado, se lo recuerdo. Digo, que no pudiste vender nada, ¿verdad? Hasta que emigramos, limpiamos la web. ¿Por qué? Porque si funciona, no lo toques, teníamos iPlugins sin actualizar de hace dos años y por ahí te entraron. Entonces, no somos conscientes del peligro y es peor siempre, siempre es peor la otra opción, ¿vale? Y se puede forzar actualmente. ¿Dónde estamos aquí? Ausencia de copias de seguridad. Esto es la mala del cordero. Yo no sé cómo, no lo sabemos, o sea, no somos conscientes. Yo, esto hay que sufrir, esto hay que sufrirlo. ¿Cuántos tenéis copias de seguridad de vuestras webs? Bueno, ¿quién no tiene copias de seguridad de su web? ¿Quién ha probado si las copias de seguridad de su web funcionan? Claro. ¿Quién ha probado de su web o de otros? O sea, porque, entonces, ¿cómo se hace? Yo siempre digo, mira, si contratas algo, a ver, es que yo soy autónomo. ¿Quién de aquí no es autónomo? ¿Quién es autónomo aquí? Vale. ¿Quién llama de vez en cuando para ahorrarse dinero en la cuota de la telefonía, del móvil, todos, no estamos ahí o aguilillas a pillar, ¿no? Si contratamos algo y nos da una serie de prestaciones y no hay que hacer las copias de seguridad, yo siempre digo, probadlas. Haces una instalación, pum, le esperas a que te haga la primera copia de seguridad, rompes algo y le das a restaurar a ver si funciona. Hacedlo siempre, etcétera, cinco minutos. Y podéis tener una confianza, eso es fundamental. Tener la confianza que mañana podéis hacerla así, y salvaros una situación de la que sea, incluso de que WordPress ha roto la actualización, o sea, eso te da la vida, el poder confiar en ello. O sea, nosotros, por ejemplo, trabajamos con varios sistemas de seguridad, de copia de seguridad, externas, internas, etcétera, etcétera, pero saber que todos podemos en un momento darle para atrás y recuperar la web de nuestro cliente hace que te puedas dedicar a ello. Si no, yo no me podría dedicar a hacer mantenimiento de web. Pues yo no podría garantizarte que pase lo que pase y yo te recupero la web. Si no es en tu hosting actual, en otro. Yo siempre voy a tener dos, tres copias de tu web. Además, si eres una tienda online te la voy a hacer cada hora y vamos a perder un pedido, pero no vas a tener un problema gordo. ¿De acuerdo? Es fundamental, ¿vale? Comprobar que las copias de seguridad del hosting que las tenéis y que funcionan, hacer esa prueba sencilla. No lo hagáis con la instalación nueva. Instaláis un nuevo WordPress en una carpeta, esperáis a que pase el periodo de copias de seguridad si son diarias, por ejemplo, que se haga. Mañana llega, rompes algo en esa instalación a propósito. O cambias un post o publicas un post nuevo o así para probar y restauras la copia de seguridad para comprobar que se ha restaurado todo a como estaba. Comprobarlo, no es que no cuesta nada. ¿De acuerdo? Y luego puedes tener sistemas ya como estos avanzados de los sistemas de gestión tipo modular o tipo manas WP que te permite ya programar hasta el infinito. Pues programar, copiar seguridad, pues cada hora, instantáneas, etcétera. Pero siempre por lo menos tener un par de métodos, mínimo un par de métodos. Siempre tirar. ¿Por qué? Porque estos VACAS, por ejemplo, dependen de que esté conectado el sistema este a la vuestra web o la web de vuestro cliente, depende de ello para poder restaurarse. Pero si en el proceso de rotura de lo que se ha roto se desconecta también, no vas a poder restaurarlo automáticamente. Vas a tener que tirar de la otra copia la desacuridad del hosting o hacer una restauración manual que también hay que hacerlo muchas veces. Algún día haremos un taller para restaurar web manualmente. Es una cosa muy mona. Y si no hay plugins. A día de hoy podéis hacer un sistema de backup manuales bastante barato con los plugins de seguridad. Tenéis un montón el VACWP. Cualquiera de estos funciona bien. Una cuenta de Dropbox de estos de 2 teras que vale 4 perras podéis hacer backup de un montón de webs. Y los hace automáticamente los plugins. No los hagáis nunca en el hosting para tener dobles. Y los podéis hacer en una cuenta de Dropbox que vale 5 dólares 2 terabytes y bastante barato y fiable. Y bueno, pues eso. Esos son los 7 errores de Leonidas. El exceso de confianza se soluciona con análisis y monitoreo. Las cookies de sesión por recordarlo con la doble verificación y el tema de la caducidad de las cookies que acordaros de quitar el recuérdame. Los ataques de 2 con Klaufer y bloqueando IPs. Lo del cortafuegos con el Firewall el 7G y las cabeceras de seguridad. El backend vulnerable 2FA y limitar las IPs exactamente traigual. Malware y Trojanos con actualizar, 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 actualizar. Y lo de las copias de seguridad haciendo muchas copias de seguridad y podiendo no fiar de ellas. ¿Vale? Bueno, que hemos estado de tiempo. Muchas gracias, Fernando. Hay tiempo para preguntas. ¿Tendremos alguna pregunta? ¿Alguna rápida? Mira que si no, nos vamos a merendar. Si no, enseguida ahí tenemos una pregunta. Hay una compañera para ir. Muchas gracias. Hola. Hola. Todos sabemos todos sabemos que hay que actualizar los plugins y tal para el tema de la seguridad. Pero es decir, antes comentaste que si no actualizamos los plugins puede que nos entren por ahí. Casi siempre te entran por ahí. Claro, pero ¿por qué? Es decir, ¿qué es lo que hace la actualización de un plugin para que no te ataquen y te puedan entrar sin que esté actualizado? Vale. A ver, normalmente los hackers, hay hackers, los hackers, la gente que intenta meterse en tu web con malas intenciones para ti, buenas para ellos, siempre va a buscar vulnerabilidades, aquellas debilidades que tienen tu sistema. Tu sistema tiene varias maneras, tiene muchas aplicaciones. Pensad en un WordPress, en vuestra web, como un paquete de aplicaciones. En ese paquete de aplicaciones tienes la parte más fuerte, que la parte más fuerte es WordPress. WordPress casi siempre es seguro, casi siempre está actualizado y casi siempre, casi muy pocas veces es vulnerable en sí mismo. La parte más débil suele ser los plugins. ¿Por qué? Porque hay mucha menos gente pendiente de los plugins, de un plugin en concreto, que de todo WordPress. Por ejemplo, hay un equipo muy grande de colaboradores del núcleo de WordPress que permanentemente vigilan el código de WordPress para buscar vulnerabilidades, etcétera, etcétera. Entonces hay mucha gente pendiente de un solo software. Sin embargo, luego en tu web, ¿cuántos plugins puedes tener? 10, 20, 50, 80, si tienes un e-commerce. ¿Cuánta gente hay pendiente de vigilar que el código del plugin no sé qué de la lista de deseos es seguro, no tiene ninguna vulnerabilidad en su código o de repente se ha descubierto una vulnerabilidad sobre parte del código que utiliza tu plugin es mucha responsabilidad muchas veces para pocos programadores. ¿Entiendes por dónde voy? Entonces, esos programadores muchas veces no son expertos en seguridad tampoco. No estudian alerta de seguridad, no tienen un equipo de seguridad específico que analice su código frente a nuevas posibles vulnerabilidades de tu código existente que puedan ayudar, decirte, oye, parchea, modifica tu código que ayer era seguro pero se ha descubierto que hay una posible vulnerabilidad que estás haciendo no sé qué. ¿Me entiendes por dónde voy? Entonces, el software hay que estar constantemente revisándolo por si hay que actualizarlo porque hay gente que está constantemente buscando fallos en el código, buscando maneras de colarse en los sitios, en las webs, en los ordenadores buscando fallos en el código. Entonces, si tú no tienes un equipo que esté permanentemente auditando tu propio código para evitar esas vulnerabilidades nuevas que se van detectando, que van detectando la gente que intenta meterse en web, pues normalmente se te van a colar. ¿Por qué? Porque va a pasar, descubre una vulnerabilidad en el código que utiliza tu plugin, nadie lo soluciona, pues al final alguien se te va a colar por ahí. Le he dado muchas vueltas o me has entendido. Si no me has entendido, ¿me entiendes? O sea, es muy difícil al final que equipos pequeños vigilen la integridad de un código, de un plugin. Por eso, tendemos cada vez más, yo creo que nos pasa a todos, a utilizar plugins de empresas más que de desarrolladores independientes, porque al final es verdad que un desarrollador independiente pues es mucha responsabilidad sobre él, o sea, estar al mismo tiempo actualizando su plugin para meterle mejoras, ver que es seguro, estar pendiente de alertas de seguridad, vulnerabilidades, hay muchos que se cabrean cuando les mandan las alertas estas de Pachspac, hay muchos desarrolladores que se cabrean y dicen, joder macho, es que más marca con muy seguro mi plugin de una vulnerabilidad muy posible, volverá vulnerable, dice ya, pero es que tienes que ser responsable, hay gente, el problema es que si te entran por un plugin te han entrado, es que solo un plugin, ya ves que te han entrado, o sea, entonces ya te han entrado, se han hecho con tu instalación, da igual si tienes otros 20 que están seguros, ya se están colados hasta la cocina, y si tienen acceso a la base de datos, ¿qué más da por dónde has ido? Han entrado a la base de datos, ya pueden hacer lo que quieran, entonces, pues bueno, hay que tener siempre que todo se actualice mucho, y si tenemos un plugin que tiene una alerta de seguridad del Patches Pack, tenemos que suscribirnos a las alertas de aquellos que usamos, y si vemos que no lo actualizan rápido, no lo solucionan, pues empezar a buscar a cambiar de plugin, antes de que nos entren por ahí, o sea, cada plugin instalado en una instalación en Wordpress es una puerta abierta, es así, es una puerta abierta, entonces, o la vigilamos nosotros, o hay alguien que la está vigilando desde fuera para cuando no estemos nosotros vigilando, sabéis que la gente que se asalta a las casas funcionan así, ponen a vigente vigilar, a ver cuáles son tus movimientos, si tus movimientos no son seguros se te van a colar, pues con los plugins pasa igual, 20 plugins, 20 puertas abiertas, por lo menos pon un guarda de seguridad, que debe ser, tener el código limpio, bien preparado, y actualizaciones cada vez que se detecen posibles vulnerabilidades, es por todo eso, es vital, es vital, o sea, yo no hay webs infectada que me haya tocado desinfectar, que no haya sido por culpa de un plugin, un plugin sin actualizar, todos han sido por eso, todas, sin excepción. Tenemos tarea para el lunes, tenemos tarea para el lunes, hacer las webs nuestras más seguras, muchas gracias Fernando, por que hacemos entrega de un detallito, muchas gracias, ala, que bonito, muchas gracias, que detallazo, me acuerdo desde la WordCamp de Vigo, de Bilbao, de Bilbao no, que te salva, de Bilbao, y, 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 ¡Gracias!